hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal a ver le puedes sinceramente porque no tengo necesidad de engañar a mí este tema me importa lo que viene siendo poco y nada me suena a montaje pero de aquí a lima y además me incomoda un poco tener que hablar de esto pero es verdad que varios de ustedes me han estado preguntando que por qué no hago un vídeo sobre el tema este que ya todos sabréis por el título de que puesto es que a veces yo creo que un misticismo y no entiendo por qué porque digo chiquillo que si ya tienes el título la miniatura puesta te cree que la gente sabe a la sorpresa como si esto fuera tu cosmópolis que pone noticias de última hora saber lo que les digo a ver no tú haces un vídeo le pones un nombre una miniatura y nadie está esperando tus noticias de última hora porque de última hora nadie está esto va a cumplir ya prácticamente una semana pero qué pasa que no me he enterado muy bien prácticamente porque no estamos siguiendo los problemas del corazón te traigo lo que ha pasado entre canales ribera antonio de flores y cintia una chica que todo el mundo conoce por lo visto y yo no sabía ni que existía así que vamos a comenzar y que sea lo que dios quiera a ver vamos a hacerlo así hoy no hay ordenador delante ni nada yo como persona culta y polifacética y escultural que soy me he visto el programa socialista porque sacrificio y que duró nada bueno pues aparte de eso me he leído artículos y he visto extractos de vídeos antonio david antonio david justificándose y todos los que están en este canal saben que yo antonio david flores le tengo un cariño una pasión una cosa un amor prohibido como diría selina quintanilla vamos a empezar por los orígenes hubo una explosión en el espacio y se formó el big bang se imaginan no no voy a retroceder tanto aunque muchas de las mentiras que cuenta antonio david flores son de aquella época en fin vamos a venirnos más al presente se filtra una información de que canales ribera el primo menos guapo y con menos talento de los rivera lo siento tenía que decirlo que yo soy muy de cayetano sabe aunque no me pega mucho verdad imagínense las invitaciones de boda te invitamos al enlace de alex varia y calle y calletano calle al y calle por el amor de dios eso no eso no es de este mundo en fin que se filtra una información de que este señor ha tenido una relación sexual porque ahora todo el mundo tiene relaciones sexuales con torero la samira con el pavo en facto yo de verdad no es un sector que me ponga mucho yo que los jugadores de bolivia y así me en fin que me lío y empiezo a hablar de todo menos de lo que tengo que hablar se filtra una información donde dicen que este señor ha tenido una relación sexual con esta chica que es el concursante de mujeres hombres y viceversa y no sé qué mira yo se le digo la verdad yo no sé quién es yo hasta que no vi una foto de esta chica no se viene de todo el mundo no ha visto lo de antonio david flores el canal y cintia y dios tiene cintia la muñeca de angélica la de los rugrats hoy como soy es que referentes más modernos una serie de los 90 bien qué pasa que canales rivera se pone y le dicen que quien ha filtrado eso es su amigo antonio david flores al que hasta ese momento llamaban amigo el concepto de amistad antonio david flores como siempre en fin qué pasa que se desvela todo canales rivera dice que no entiende por qué antonio david flores ha hecho eso si se tienen cariño o se lo han tenido bueno bien y antonio david flores lo peor que puede hacer una persona ante esto justificarse yo creo que es más fácil decidir pues me da la gana hacerlo y tirar para adelante sabes lo que te digo pues bueno decía que él simplemente no lo puso a la palestra dice jolín con lo que él sabe lo que se sufre cuando tienes una pareja y salen este tipo de temas precisamente el antonio david flores que ha estado en el ojo del huracán aunque el huracán de este es como la mancha roja de júpiter sabe son como 400 mil kilómetros por los peces en serio porque este señor cuando no está en el candelero por una cosa está por otra el caso es estar bien pues dijo que no entendía como su amigo antonio david flores le había podido hacer esto a lo que antonio david flores dice algo así como mira yo me he intentado memorizar las palabras de antonio david flores lo que pasa que ese tono no lo puedo poner pero básicamente dice que sea como que está engullido sabe la persona real antonio david flores se está dejando engullir por el programa de sálvame donde entendernos porque si a mí me dice eso es como que aquí no tenemos el crúpulo y nos vendemos entre todos yo creo que aquí está intentando excusarse no porque aquí todos sacan trapos pero de gente que no son sus amigos sabe lo que le digo lidia losa no saca trapos de otra persona pero no de su entorno y así con todos los colaboradores incluyendo kiko matamoros que no paraba de repetir que es feo que es feo todo esto café no la verdad que la bote y cómo matamoros para hacerla de verdad necesito un nudo página de eso en fin que no les quiero marear con esta historia porque de verdad que no tienen ni chicha ni limona porque cuernos cuernos en condiciones los del merlos pero bueno resulta que la cintia dice que tuvo una relación con el señor canales rivera en un hotel donde hasta le robó los calzoncillos a ver que hagas eso si te acuestas compras pi y lo vas a poner en el museo lo puedo entender porque en el rivera robó unos calzoncillos que a lo mejor sería el muchacho estaba suelto y te ha llevado más regalitos de lo que tú te esperaba llevar es el color cobre total que ya mantiene su versión y canales rivera la desmiente que él tiene su pareja primero dijo que no la conocía de nada luego recula y dice que sí que la conoce de hace como 10 años o una cosa así luego dice que no la ha visto más nunca luego recula y dice que le han tenido que recordar sus amistades por favor te tienen que recordar tus amistades a quien viste el 1 de diciembre que eres dory en serio te tienen que recordar a quien ha visto hace que 20 días hay de verdad yo esta historia que me suena tan tan surrealista tan mentira todo pero bueno yo te lo sigo contando como si se lo estuviera contando una amiga porque de verdad hoy no me he hecho ni guión ni me he hecho nada yo he dicho déjate llevar por esta fantasía el lucete así que si hay datos incorrectos es obvio que el no haber visto el tema completo pues me falten cositas pero yo sigo contándolo como un chismesito mala onda sabes bueno pues resulta que el canal de rivera ha tenido como más versiones que el quijote sabe la versión de los niños la de la versión ilustrada luego está la versión castellano antiguo este señor ha tenido versiones para todos un poquito carca en la manera de expresarse yo soy un señor soy no sé qué la verdad sinceramente dice que si esto hubiera sido a la inversa lo que pasa es que la frase como que no tenía mucho sentido porque dice si esto hubiera sido la inversencia algo yo enseñando la braga ya estamos estamos en una época donde estamos intentando normalizar la gravedad por ambas partes no hagamos separatismo de verdad pero bueno que dice que si él lo hubiéramos puesto a parir por hacerlo siendo un hombre y siendo español que tendrá que ver si hemos puesto para ir a raf y él dice que es marroquí y es de ceuta pero bueno da igual chiquillo la geografía saben es una cosa como de otro mundo en fin que canales rivera intentado salirse victorioso y lo ha conseguido al menos con los compañeros de sálvame que se han posicionado casi todo yo diría que prácticamente todos a favor de canales rivera porque consideran que lo que ha hecho antonio david flores es sucio hay que nuevo verdad antonio david flores el que tiene unos valores altísimos que había una que se ponía como una losa a decirme a mí que no me metiera con su antonio david flores como si ella fuera la siguiente en la lista de espera cuando éste lo deje con olga sabe lo que les digo en fin lo que les digo siempre nunca defiendan a un famoso que terminarán defraudando como cuando cristina aguilera casi tira de los pelos bueno los pelos de las orejas a mickey mose porque mickey le dijo que se pusiera la cola para sacarse una foto con él y casi lo deja sin oreja pues yo ahí dije chiquilla cristina maría por dios esto se ha ido aumentando hasta el punto de que quico jiménez alias el peluso que está metido en todas partes yo no sé yo creo que estos niños empiezan a inventarse cosas para estar en el candelero televisivo porque esto no es normal que este niño esté siempre metido en todos los fregados sinceramente hasta en el trío con insapi es que es imposible a no ser que sea santa claus en serio que este señor esté en todas las partes del mundo a la misma vez en fin ha tenido una vida muy movidita este niño que debería describir unas memorias pues resulta que saca un audio como de 20 minutos digo eso no me lo vayan a poner ellos 20 minutos escuchando esto no donde grabó a la chica está la cintia y ella deja como entrever que ha tenido no es que lo deje entrever sino que no niega haber tenido algo con antonio david flores lo que ya enseguida empiezan a especular que fuerte que antonio david flores ha traído hasta aquí para desenmascarar a canales ribera y de repente él también recuerdan el ruidito de samir el pavón mira pero también tiene razón antonio david flores en una cosa y es que como voy a traerte yo aquí aplato a alguien a contar una infidelidad si yo he tenido una infidelidad con esta persona porque me puede delatar a mí también ahí sí que me dejó un poco patinando antonio david digo mira pues tiene un poquito de coherencia lo que está diciendo salió pongo los cuernos a mi pareja y por mucho que se los haya puesto otra persona con esa misma persona yo no la llevo un plato de televisión que me puede desenmascarar en fin la cintia está dicho que en el plato de socialite que no que no ha tenido nada con antonio david flores que es un caballero el concepto de caballero que es porque la verdad me tiene un poquito como trastornado estas expresiones tan clásicas barrocas antonio david flores se debate entre lo moral y lo poco moral dice que ha estado que bueno que no lo ve no lo vio así que se está dejando como llevar mucho por el universo sálvame y yo me quedo pensando será verdad que cuando porque javier váquez a veces dice que no entiende porque el público nos llevamos las manos a la cabeza con determinadas cosas que tenemos la piel fina o que a lo mejor ellos están tan metidos en ese mundo que no ven la gravedad de las cosas como las vemos los que estamos fuera y tenemos una vida prácticamente normal yo con yo veo gente yo conozco yo si ahora la duquesa de cambridge no te jode yo veo a gente por la mañana en media sed que luego empata con sálvame que luego empata con socialite a lo mejor ese día que a lo mejor hay un de luz el sábado y también está ahí digo chiquillo esta gente no duerme no come y no caga no hace nada o sea luego le digo bueno tendrán su nombre en el buzón de la entrada de media sed entonces sí que es verdad que se puede crear un micro mundo donde pues bueno pues hostia que buena noticia que primicia que no sé qué y tal y luego lo que no me gusta dando nada de flores es que dices que esta muchacha se nota que quiere este pues si la llevado tú chiquillo estamos hablando de eso no si no quisiera que esta mujer y que tuviera ganas de tele te callas la boca y tú lo piensas antes dice está lo que quiere este le no voy a pringar a mi amigo digo yo no porque sería lo lógico y otra persona que está como víctima colateral de todo esto es miguel frijenti que dice que antonio davis flores está obsesionado con él porque empieza a ponerlo en el punto de mira que si él hizo lo mismo por otra cosa similar que pasó con miguel ángel con miguel frijenti y otra movida parecida pero que no tiene nada que ver en el fondo sabes qué pasa que miguel frijenti está en el ojo del huracán en el punto de mira de antonio davis flores porque recordemos que miguel frijenti no le reía las gracias antonio davis flores en su gh beat y este señor que es tan bueno que es tan noble que todo lo malo que le pasa es que se ha dejado embaucar por la por la niebla que está alrededor del universo salva miquel ha hecho perder la noción de la realidad y no distinguir entre el bien y el mal como si fuera pinocho que es pinocho pero por otras cosas pues de verdad no es capaz de perdonar eso porque como miguel frijenti en su momento fue a por él pues aquí hay que cortar algo entonces este señor es lo que digo podrá tener algunas razones como por ejemplo cuando dice que esta chica quiere tele ustedes también quieren tele porque si tú no quieres tele tú no te pringas con esta historia sabe lo que les digo también canales rivera también quiere tele porque esto le viene bien para estar en el candelero para sentarse ahí para cobrar más porque son personajes que sinceramente seamos sinceros si la trama de cantora la herencia envenenada yo no me acordaba ni de que existía este señor y de antonio davis flores yo creo que no hemos hablado desde prácticamente desde que rocío salió de supervivientes prácticamente entonces lo que les quiero decir es eso que estoy contándoles aquí una historia que yo no me estoy creyendo sinceramente a lo mejor ustedes sí a ver si me puedo creer que canales rivera pueda ser infiel porque ya a mí me ha quedado demostrado que en esta vida no escupas para arriba que al final te cae en la cara así que puede ser perfectamente y también puede ser perfectamente que antonio davis flores no tuviera nada que contar y como le dieron la branda de un toque de atención de o das contenido y das carnaza o te vas a tu puta casa pues antonio davis flores dijo pues tiro de aquí que esta chica me lo ha contado sabe lo que les digo que esto es muy relativo y luego está la cintia que a lo mejor también quiere tele te voy a contar un chisme pero antes quiero que me digas todo lo que piensas de este tema tú te lo crees en serio tú te crees que esto es real porque claro a no también se acostó con antonio davis flores la chiquilla lo ha desmentido y ella dice que es muy sincera luego como también dice que se acuerda de algunas cosas luego no se quedó un parking sabe lo que le digo que esto es súper lioso porque luego canales rivera si es verdad ahora me acuerdo de lo del parking este señor de verdad se va acordando por ratos es como si se hubiera pillado el peo padre la fiesta universitaria de american país pero bueno yo no sé qué pasa que aquí nadie recuerda los polvos chiquillos para que van a echar un polvo si no se van a acordar qué triste no vaya desperdicio de energía de que vital si tú el estroyaculas para adentro lo entiendo pero si tú lo echas todo para afuera que mal gasto de energía innecesario y encima ni te acuerdas que ni siquiera sabes si te gustó si no te gustó y si repetirías o no bueno hablando de gente relacionada con el mundo de la tauromaquia y tal pues resulta que han puesto en socialite una chica que se llama yo no me acuerdo si llamas ahora y bueno no me haga mucho caso que dice que ha tenido como feedback una conversión calentorra con un torero casado infiel misterioso también sabe no lo han dicho yo he barajado muchos nombres como por ejemplo jesús lindo bríquez porque él ponía si vienes algún día para el sur avisa que torero vivió en el súper casi todo no pero bueno luego está que también dios será pavón que con el rollo este de lo de esa mira intentarán son sacar cosas del pasado de pavón y me quedé yo así digo pavón en el canarillo de esta chica se pierde y luego pensé dios quién podrá hacer es que yo en el mundo toreo estoy un poco perdido las cosas como son vídeos como se va a hacer el cordobés o yo que sé esta gente sabe lo que le digo no sé quién será pero bueno madre mía el muchacho está más caliente que el palo un churrero como escribe y se pone así y estaba como viendo el programa y así digo tengo un poco de miedo y ella me parece fantástico y maravilloso y luego de huy y él no manda nada en serio qué coñazo y luego pensé yo que me dijo mi pareja no te parece raro que esta señora pueda contar libremente en la televisión todo esto sin tener miedo a la repercusión legal porque si tú estás sacando conversaciones privadas en la tele sin mi consentimiento se te puede caer el pelo pero claro tú piensa que si algún torero decide denunciar esto es porque se ha dado por aludido es como la pescadilla que se muerde la cola verá que miedo o sea se imagina y el otro venga esto sí que es un despertar que me la voy a jalar y de dios mío pero que alguien le dé este hombre un cinturón que le pasa a la gente está salida perdida últimamente de verdad o soy yo que me estoy haciendo medio monje eso también lo deja tu juicio y eso ha sido todo señoras y señores y si has llegado aquí y te has mamado todo este vídeo porque te interesó porque me odias y quieres esperar a que la calle para criticarme en los comentarios déjame decirte que se acuerdan que les había comentado que el problema personal que tenía estaba mejorando pues de la noche a la mañana ha empeorado pero a niveles catastróficos hasta el punto de que yo no sé si voy a poder grabar vídeo esta semana mañana antes de irme porque me voy unos días fuera de casa voy a intentar grabar el vídeo de qué opina la gente de la casa fuerte que ustedes están dejando los comentarios y si no lo has dejado corre a dejarlo porque voy a grabar el vídeo por la tarde está la pestañita de comunidad hay una publicación y ahí pueden comentar lo que quieran de la casa fuerte sus opiniones quienes eran sus ganadores quien te cayó mal también se permite sacar metáforas de tom bruce te permite todo mientras sea con respeto a educación y elegancia bueno la elegancia no es necesaria pero bueno que ha empeorado a pasos agigantados lo que me impide estar aquí con ustedes a un ritmo normal supongo yo que tendrán vídeo el vídeo lo grabaré mañana lo subiré el jueves para que tengan algo así antes de la cena de navidad para que se lo pongan de fondo mientras están cocinando ese pavo gigante yo soy aquí somos más de langostino aunque nunca se ha comido pavo por navidad y luego bueno el 25 obviamente efectivo tal y el sábado creo que no podré grabar nada pero el domingo tenemos la fin el debate final de la casa fuerte que si lo grabaré y si lo subiré intentaré que sea en la misma noche y eso ha sido todo señoras y señores espero que lo sepan entender que sé que sí porque no te la apoyo en el último vídeo donde lo comenté espero que te haya gustado este vídeo que te suscribas y no lo está ya llegado aquí por él que le deja like que lo compartas pero sobre todo que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo